Se llevó a cabo la clausura del Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, ciclo productivo 2018-2019 de los departamentos Sostelí, Madrid y Nueva Segovia en las instalaciones de la Jefatura del Batallón de Infantería Mecanizada, General Simón González. ¡Todos por la patria! ¡Todos por la patria! Los productores destacan y reconocen el trabajo que realiza el Ejército de Nicaragua en la Primera Región. Los productores están satisfechos, que hay mucha seguridad, que hay mucha tranquilidad, mucho apoyo del Ejército haciendo labores de seguridad. Eso es altamente factible, eso es altamente posible desde el punto de que hay mucha comunicación. El Ejército te da protección, seguridad, garantía para sacar nuestra producción. El Ejército de Nicaragua, como siempre, una institución muy seria, muy formal, que está al servicio del pueblo. En total se cumplieron 1.344 servicios operativos con el empleo de 8.948 efectivos militares. Asimismo, se realizaron 2.640 visitas a fincas cafetaleras. Realizamos 280 patrullas de infantería hacia fincas cafetaleras para conocer la situación del territorio. 397 retenes de control con el propósito de cortar todo tipo de actividad delictiva. 67 patrullas de exploración motorizada. Cumplimos 85 misiones de seguridad personal a productores, empresa comercializadora y cobertura al traslado de moneda nacional y extranjera, desde la ciudad hacia las fincas de café. Es importante destacar que en representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua estuvo el general Juan José Membreño López. Un compromiso para toda la vida, estar siempre trabajando en los intereses de nuestro pueblo. En esta actividad participaron oficiales generales y superiores, miembros del Consejo Militar, autoridades municipales y más de mil productores de café. Con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.